Buenas tardes, por aquí estamos nosotros, por aquí los Martínez, por aquí tenemos por aquí los armadillos, por ahí verdad, por ahí el Jesús, por aquí el de la guitarra, por aquí también nos va a echar la mano así con unas canciones, claro, nosotros somos los de los Martínez, por ahí, los hermanos Martínez, vamos a dar inicio con una bonita canción, por ahí, dice más o menos así. Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste, sabiendo quién era yo, me aceptaste ser mi amante Ahora andas asustado, con la sombra de tu cuerpo De tan muy arrepentido, me echaste a perder tu tiempo, de mí quisiste adueñarte, te escogiste mal momento Ahora dices que te vas, porque estás comprometido Ahora andas asustado, con la sombra de tu cuerpo Ahora andas asustado, con la sombra de tu cuerpo De esta novia arrepentida Echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte Escogiste mal momento